¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira, que sí se mira, y sí se mira, ¿no? Por supuesto que sí se mira. Y saludándoles como todos los lunes a las seis de la tarde, precisamente hoy, 12 de junio del 2023 y siguen corriendo los días y hay nuevas, buenas nuevas y de todo asunto, sobre todo en el terreno político de este hermoso país y de este bello estado. Pero aquí estamos en Oaxaca, en La Mira, como todos los lunes a las seis de la tarde, nuestras tres plataformas informativas, regeneracionpluralidad.com.mx, a quien tengo el gusto de saludar a mi querido hermano y maestro Raúl Castellano. Raúl. Bienvenidos, qué gusto, y bienvenido a nuestro invitado. Muchas gracias. Y ya ustedes lo están viendo en cámara, ahorita lo presento. Por supuesto, nada más permítanme presentar a mi querido hermano, amigo y maestro en el periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar de Mujeres.com. Hermano. A la orden. Con el gusto de siempre. Bienvenido. Muchas gracias. Subsecretario. Y ya como les comentaba, pues aquí está, como su servidor lo comenta, siempre tenemos invitadasos de lujo y hoy nos acompaña en este lunes el subsecretario de ingresos de finanzas del gobierno del estado, del gobierno de la primavera oaxaqueña, Heiner Ramírez Ramírez. Con el gusto de saludarle. Muy buenas tardes a mí. Espero que haya conocido bien Heiner. Sí, es correcto, Heiner, está bien. Pues buenas tardes, amigo Merlín. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, amigo Raúl. Gracias por el espacio. Pues mi nombre es Heiner Ramírez Ramírez. Soy subsecretario de ingresos del gobierno del estado. A nombre del maestro Farid Acevedo López, secretario de finanzas del gobierno del estado, reciban un gran saludo. Muchas gracias por el espacio. Le rogamos que sea recíproco ese saludo hacia él. Por supuesto que sí. Indiscutiblemente. Y seguramente ustedes que nos están viendo, pues bueno, la gran mayoría de la ciudadanía está acostumbrada a que escucha finanzas y luego si es gobierno del estado y lo primero que se imagina es de que seguramente Heiner, pues bueno, maneja todo el billete del gobierno. Por ahí vamos en la situación, pero bueno, en este tema es muy importante saber cómo está trabajando el gobierno del estado que preside el ingeniero Salomón Jara Cruz y en este terreno de las finanzas, pues bueno, se maneja en muchas situaciones, pero para ello y para entrar en materia, como todos los lunes, Iguajaca en la mira. Pues mira, Raúl, adelante, por favor. Te toca. Luego viene el abogado del diablo. Ah, no, el abogado del diablo, siempre al abogado del diablo, siempre estamos un poquito más allá, porque precisamente, pues, él es el que hace los cuestionamientos. Los cuestionamientos. Pues primero que nada, bienvenido. Gracias, gracias. Es un gusto poder tener la oportunidad de platicar contigo. Perdón que te hable de tú. No, 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 al contrario, por favor. Por este, somos más o menos de la misma etapa juvenil, entonces, vale la pena y además un reconocimiento también porque él también es egresado de nuestra alma materna, la gloriosa. Y yo en lo personal, siempre que tengo la oportunidad de conversar con alguien que egresó de mi universidad, yo la considero mi universidad, en la que pasamos tantos momentos importantes e interesantes desde el movimiento del 68 hasta el 71, cuando conquistamos la autonomía y otros más de vida, pues siempre es un gusto poder conversar con un compañero de la universidad. No, muchas gracias. Gracias, gracias. Y además a él ya le tocó autónoma. Así es. Es correcto. Por supuesto. Y bien, vamos a entrar a los temas. Evidentemente, el arte de gobernar es complejo. Correcto. Y complicado en todos los sentidos. Estamos en una nueva etapa de gobierno en Oaxaca, en donde el Ejecutivo lo encabeza, el ingeniero Salomón Jara Cruz. Y en ese contexto, una de las cosas que a mí en lo personal me ha llamado la atención es la incorporación de cuadros nuevos a la administración pública. Creo que es parte de tu caso, es decir, personas que nuevamente, que por primera vez o ya han estado, pero que no han tenido posiciones de primer nivel y que hoy las están ocupando y que eso sin duda constituye un reto. Mi primera, mi pregunta, mi primera, mi primer cuestionamiento que yo te haría es, ¿cómo te sientes como subsecretario de ingresos? Porque el término suena muy bien, ¿no? Sí, claro. Subsecretario de ingresos. Pero yo creo que no debe ser nada fácil. En un estado como el nuestro, tan complejo, donde todavía subsisten tantas carencias, porque esa es la verdad, donde hay proyectos en desarrollo de una gran... Globales. Sí, por supuesto, el apoyo que da el presidente de la República del Estado es muy significativo. Y en ese contexto, el primer cuestionamiento es, bueno, primero, ¿cómo te sientes como subsecretario? Y segundo, ¿cuáles son las principales políticas públicas que están ustedes implementando para poder subsanar tantos temas? Y sobre todo, cuando yo veo a Salomón, al pregobernador, recorriendo las comunidades y en una comprometiendo la inversión del camino en otra, el tema de la reforestación en otro, el tema de superar los rezagos indígenas en otro, el agua en otro, la seguridad... Híjole, todo eso requiere de subsidios, de ingresos, independientemente de los fondos federales y estatales que puedan haber. Entonces, ese sería mi segundo planteamiento. ¿Cuáles son las principales políticas públicas que ustedes están implementando? Primero, ¿cómo te sientes? Y segundo, ¿el reto que signifique esto para ti? Y segundo, ¿las políticas públicas que están implementando? Por supuesto. Pues bueno, la primera pregunta de cómo me siento, pues... Me siento, primeramente, con un gran compromiso. En primer lugar, con el Estado. Yo soy oriundo de este Estado. Soy de la Mixteca oaxaqueña, de un pueblo que se llama Guadalupe de Ramírez. Por lo cual, pues, nadie mejor para cuidar su Estado que de quién es, ¿no? Claro. Entonces, en ese primer punto, ese es mi compromiso con el Estado. En segundo lugar, pues también con el gobernador del Estado, el ingeniero Salomón, que nos dio esa confianza. Y también, obviamente, pues con mi secretario, con el maestro Farid Acevedo López. Me siento con una gran responsabilidad. La estoy abordando con el respeto y, obviamente, con la responsabilidad que se merece. Porque no es fácil este tema de las finanzas públicas. Y más cuando estamos en un Estado, pues que carecemos de bastantes cosas, ¿no? No hay presupuesto que alcance, ¿no? Pero en este primer punto yo creo que iniciamos con un presupuesto, una proyección de ingresos, perdón, de 92 mil millones, más o menos 11 mil millones más que el año pasado. Eso es una muy buena noticia. Que vamos a tener para atacar todas las carencias que hay en el Estado. Ese es el primer punto. En el segundo lugar, el tema de las políticas públicas, pues digo, son varias, pero en las que más resaltan es el tema, pues, de la austeridad, ¿no? El tema de la austeridad, de hacer eficiente el recurso, de cuidar el recurso, de invertir el recurso con mucha responsabilidad, ¿no? También, pues, redoblar esfuerzos en el área de recaudación, que es la que a mí me compete. ¿En qué aspecto? Nosotros dependemos el 97% de ingresos federales, ¿no? Somos de los estados que más dependemos de los ingresos federales, junto con Guerrero y Chiapas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el reto de bajar ese porcentaje, echándole ganas en el tema de incrementar los ingresos propios. Esto se refiere a los ingresos estatales. Y en ese sentido, pues, tenemos muchas acciones que estamos haciendo. En primer lugar, estamos invitando a todos los contribuyentes, ¿no? En el tema persuasivo, ¿no? Vamos a... Que cumplan. Sí, exactamente, ¿no? Dándole facilidades de pago, acercándonos a ellos, siendo un gobierno de territorio, no de escritorio, obviamente, dándoles información, dándoles facilidades de pago, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Este, eso es el reto de este primer año, ¿no? O sea, realmente incrementar la recaudación, pero en ingresos fiscales propios, ¿no? ¿Por qué? Porque sí no podemos estar dependiendo tanto de la federación, pues, ¿no? A eso hemos llegado en este momento y creo que vamos por muy buen camino. En los primeros cinco meses, te puedo decir que nosotros llevamos en ingresos propios más de 400 millones más recaudados que el año pasado en ingresos propios. Un monto muy importante. La verdad que es que sí. Entonces, este, pues, seguimos avanzándole, ¿no? En esa parte. Bien. El tema de la transparencia. ¿Cómo la borran? Pues, como es el espíritu de la transparencia, ¿no? Siendo transparentes en toda la información que se solicita, nosotros también tenemos ahí por ley obligaciones como servidores públicos que debemos de subir a plataformas oficiales del Estado. Ahí está la información. La información que se pide a través de la plataforma federal también se está atendiendo. Esto es porque un gobierno debe ser transparente. No debe de existir ningún ocultamiento de información y mucho menos posibilidad. Es correcto, ya que, pues, se maneja recurso del pueblo y, pues, el pueblo tiene el derecho a saber, pues, dónde están esos recursos, cómo se están usando y todo lo que se solicita. La coordinación entre ingresos y egresos, es decir, debe haber un subsecretario de egresos. Es correcto. También es buena porque a veces ahí hay equilibrio. Hay que buscar esos equilibrios entre quienes recaudan y quienes ejercen, ¿no? No, por supuesto. Sí, existe. Se llevan bien. Muy bien. De entrada. No, claro, por supuesto. Creo que, en lo particular, toda la Secretaría de Finanzas, tenemos un gran equipo. Muy profesionales, gente muy capaz y que tenemos una bonita coordinación porque así lo necesita el Estado. No, no podemos estarnos peleando con nuestros compañeros, ni mucho menos. Y, obviamente, como usted dice, la coordinación ingreso-egreso, pues, es fundamental. Sí, por supuesto. Y apuntarse es algo que me parece interesante, eso de llevarse bien. Claro. Porque, además, hay una cosa que a mí me... Aquí, cuando tú estás en un medio de comunicación, parece mentira, pero te enteras de todo. O, además, hasta de lo que no es, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos últimos días, ¿cómo ha habido... Desinformación, ¿no? De que no sé quién ya se murió, y no sé quién ya... Ya fue detenido. Ya fue detenido. Y no sé quién ya se casó. Y ya todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero a mí algo que yo he percibido, y eso a mí me parece correcto, y hay que reconocerlo. Primero, reconocer el hecho de que esté esto aquí sentado. Gracias. Porque es un gesto de apertura frente a medios de comunicación que sí te puedo asegurar una cosa. Somos medios de comunicación serios. Gracias. Que incluso cuando hacemos una crítica, la hacemos... Suspintada. Y siempre con un contexto positivo. Porque hasta lo que criticas, puedes hacer propuestas que puedan modificar una conducta, una política, una decisión. Eso me parece que es muy importante, el hecho de que esté acá. Pero otra cosa que destaco, que a lo mejor son los puntitos finos. Yo no veo, por ejemplo, al secretario de Finanzas, del gobierno, metido por buen camino, ¡Ja, ja! ¿No? En la grilla, pues. Así es. Pretendiendo que si... Aspirar a un otro cargo. Senador y que los diputados próximos y que el presidente es municipal, ¿no? Lo veo, veo una actitud seria de parte de tu dependencia. Y eso quería, quiero reconocerlo. Porque creo que es válido. Así es. Abogado del diablo. Gracias. Partamos del principio. A estas alturas, en el quinto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía hay confusión en el concepto de austeridad republicana. no termina de entenderse de manera general. O bien, hay desinformación de mala fe, ¿no? Aduciendo que muchas veces se pretesta para no invertir en compra de medicamentos, en rubros que son cuestionados, ¿no? Y se le ha endosado el término de pobreza franciscana, ¿no? Por favor, me gustaría que en un primer momento nos comentara qué debemos entender públicamente. Digo, en nuestro caso lo entendemos, pero esto está dirigido a nuestros televidentes por austeridad republicana. Claro que sí. Pues yo creo que el tema de austeridad republicana se debe entender de la siguiente manera y es como se está llevando a cabo en el gobierno, ¿no? Es que se deben de aplicar los recursos responsablemente. Responsablemente con transparencia, obviamente. O con eficacia. Es correcto. Con eficacia, eficiencia. ¿Por qué? Porque austeridad no significa no gastar. No. Significa que los recursos se usen realmente con mucha responsabilidad. Invertir, no gastar. Es correcto. Eso es lo que se debe de entender por austeridad republicana. No es otra cosa. Claro. Porque hay veces que lo entendemos como no gastar, ¿no? El presupuesto, ¿no? Eso es incorrecto. Sino es que es que se deben de invertir con mucha responsabilidad, con mucha inteligencia, eficacia, eficiencia. Es eso la austeridad republicana. Y ahora una pregunta con Gili Villa, ¿no? Usted es un joven preparado, ¿no? Con maestría y además en busca del equilibrio desde una universidad pública en la licenciatura y luego una universidad privada en la maestría. Y eso permite enriquecer los puntos de vista. Normal criterio. ¿A qué atribuye que siendo Oaxaca el quinto estado en extensión territorial, pero con una inmensa riqueza, no solo cultural, gastronómica, sino en recursos naturales, ¿no? Somos el tercer productor forestal maderable, por ejemplo. Somos, digo, afortunados con más de 560 kilómetros del litoral en el Pacífico. Tenemos dos de las principales presas por su extensión y volumen del país. ¿Por qué no? Bueno, seguimos produciendo oro y plata desde la colonia. Y déjame apuntar. La cultura. No, por supuesto. Eso se da por descontado. Los recursos naturales. Somos patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Tengo un amigo que se dedica al estudio de la naturaleza, dice Oaxaca, es la que tiene la mayor mayoría de palma comedor. Biodiversidad después de la Amazonia. Increíble. Maestro, ¿por qué no hemos dado el gran salto histórico de mayor captación de ingresos? Vía impuestos, derechos, aprovechamientos y toda la categorización que hay en materia contable y fiscal. Cuando, y es aquí donde surge el contraste, tenemos empresas multinacionales enriqueciéndose con la minería. Tenemos a uno de los hombres más ricos viviendo en Oaxaca. ¿Quién tú? Alfredo Jarpelú, primo hermano de don Carlos. Es que está volando la cultura. Bueno, pues digo, al estilo de su primo hermano, dueño del Centro Histórico de la Ciudad de México, aquí es... A ver, Jare Luga, no. Primero, cuando fue el rescate bancario con el Fobaproa. Claro. Eso a mí me tocó porque yo era diputado federal y fue una gran discusión en la Cámara. Y luego, no conformes con el tema de todo lo que se llevaron con el Fobaproa o la venta de Banamex. Ah, por supuesto. Que se volvieron a enriquecer doblemente. Claro. Y aquí han saqueado el patrimonio cultural de Oaxaca bajo el pretexto de la promoción. Eso lo decimos nosotros. Mi subsecretario no se trata de comprometerlo tampoco. Pero es para reforzar la pregunta. ¿Qué ha faltado en los anteriores gobiernos que no se han dedicado a trabajar o bien se han dedicado a trabajar para sus bolsas saqueando? Hay carpetas de investigación y es público y notorio y demás. Pero, ¿qué nos falta hacer para que esas empresas multinacionales correspondan en el pago de impuestos para que los grandes beneficiarios contribuyan a incrementar estos ingresos? Pues mira, respondiendo a tu pregunta, el tema de las grandes empresas que se encuentran en el Estado, que son contadas también, siendo muy honesto, en Oaxaca no se caracteriza por ser un Estado industrial ni mucho menos. Es correcto. Hay dos cosas muy importantes que debemos de tener en consideración. Hay contribuciones federales y contribuciones estatales. La Constitución nos marca ahí a que nosotros como Estado, como entidad federativa, tenemos derecho a agravar atribuciones, potestades tributarias, por así llamarlo. En el marco de ello, creo que no se... Las leyes están. O sea, en la ley de Hacienda tenemos todas las contribuciones. Ley de Coordinación Fiscal. Ley de Coordinación Fiscal, la ley estatal de Hacienda, tenemos las contribuciones. Lo que no se ha hecho es el trabajo de invitar y cuando no pagan invitando, pues tal vez aplicar el procedimiento correspondiente y llegar hasta donde se tenga que llegar para que se pueda percibir el ingreso de tal empresa. Yo creo que ahí es donde estamos o donde se ha fallado con anterioridad. Nosotros en este inicio estamos primero invitando a todo el contribuyente. La estrategia de nosotros no es ser agresivos en la reclamación. No, no. sino que sea de una forma natural y voluntaria del contribuyente. ¿No? ¿En qué? A través de cartas de invitación, a través de incentivos fiscales, de facilidades administrativas que a veces podrían decir bueno, ¿y eso qué? Pero hay veces que eso es lo que más se aqueja al contribuyente. Que para pagar un servicio tengo que dar mil vueltas. Entonces ya estamos trabajando en un análisis muy serio en todos los trámites del Estado para que realmente nosotros no se hagan tan burocratizados. Eso es fundamental. Sí, reducir los trámites y la regulación. y reducir los trámites debe que te echas días tratando de pagar tus impuestos. Es correcto. Sí. Entonces de eso se trata también una vertiente de la estrategia que se está usando es simplificar los trámites. si antes tardabas un día entero pues que sea un trámite de una hora pues 30 minutos ¿no? Y inclusive también vamos a meter trámites en línea ¿por qué? Porque la gente ya está muy familiarizada con el tema de la tecnología. Entonces tenemos que llegar a todas las partes del Estado que sabemos muy bien que pues no en todo el Estado hay acceso entonces ahí pues ya tenemos una estrategia que vamos a poner un centro integral de atención al contribuyente porque si bien es cierto esa obligación del contribuyente valga la redundancia contribuir pues también es muy cierto que es ahora sí que el Estado debe de otorgar esas facilidades. Es fundamental. Aparte de fundamental interesante secretario tenemos que ir a una breve pausa para volver a tocar temas importantes como los estamos buscando pero hay algo también que le hemos acostumbrado a nuestro a nuestro público siempre su servidor lo ha comentado tenemos que hablarles en mexicano y lo primero que escucharon de usted pues bueno es que pues hay por así como decimos coloquialmente hay una gran la nota en el gobierno del Estado son 11 mil millones ¿no? para poder mover adicionales y solamente para la ciudadanía al escuchar mil de mil de millones dicen ¿y qué hacen con tanto dinero? Dos había que informarle constantemente a la ciudadanía ¿qué se hace con ese dinero? Bueno a la ciudadanía pues hay que explicarle así como con bolitas ¿no? como con el hábaco pues porque la ciudadanía en realidad no no está enterada de cómo es que se gasta todo ese dinero qué tanto se requiere para la ciudadanía es que hay muchísimo dinero y entonces ¿qué hacen con tanto dinero? porque a veces no se ven eso me gustaría que volviendo de esta pausa le comentara a nuestro auditorio más o menos detallado cómo se le puede estar informando cómo se ve todo este todo este detalle y sobre todo cómo es que en realidad a veces toda esa cantidad enorme que se escucha de dinero se dice como lo dijo usted hace un momento no alcanza para satisfacer las necesidades de un estado como Oaxaca y muchos detallitos más volvemos de esta pausa y ya que les comente usted por supuesto vamos a una pausa estamos en Oaxaca en la mira como todos los lunes mira a las 6 de la tarde para todos ustedes regeneracionpluralidad.com TVMX mujeres.com y smc noticias y radio superación no nos tardamos nada Editorial Corporativo de Medios de Comunicación somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos somos Argentina somos Bolivia somos Brasil somos Colombia somos Estados Unidos somos Honduras somos México somos República Dominicana somos Venezuela somos para ti síguenos en nuestras páginas www.mxc noticias smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación volvemos después de esta brevísima pausa y le comentaba al subsecretario a Heiner de esta situación de que pues bueno hay que explicarle a la ciudadanía si bien es cierto el tema que le comenté antes de ir a la pausa es más que nada parte de lo que son ingresos de lo que son egresos perdón y le está en la cuestión de ingresos pero aparte de eso Heiner hay algo muy interesante hace rato comentabas y hablabas precisamente de estimular a la ciudadanía para que pague sus impuestos pero hay un detalle que seguramente está angullendo en la cabecita de los ciudadanos nosotros como ciudadanos y seguramente nos estaremos preguntando bueno a ver cómo está el asunto pago impuestos al municipio y ahora resulta que también pago impuestos al estado y también puedo pagar pago impuestos a la federación entonces pues qué hago con mi dinero no me queda nada y si es cierto necesito yo que me estimule a ver cómo me vas a estimular pues para que yo suelte mi lanita y cumpla yo eso es muy interesante que le comentaras a nuestro auditorio porque seguramente algunos no saben y luego dicen bueno y entonces lo que yo le pago al municipio y qué onda y ahora también al estado le pago porque hay también desconocimiento de ello es correcto amigo bueno pues permíteme aprovechar el espacio para comentarle a la ciudadanía que tenemos dos estímulos vigentes en materia vehicular es sobre el impuesto sobretenencia tenemos el 100% de descuento a todas las personas que vayan al corriente en el pago de su impuesto sobretenencia para este ejercicio 2023 ¿no? y también tenemos el 100% para las personas que tengan rezagos anteriores ¿cómo funciona esto? las personas que deban 2022 al 2019 esas personas van a tener derecho a unas cuotas fijas ¿qué quiere decir? que son montos mínimos que van a poder hacer el pago para ponerse al corriente como paguitos chiquititos es corriente ya que se ponga al corriente entonces ya es acreedor al 100% para el 2023 sobre el impuesto y también 100% sobre recargos y también sobre actualizaciones ¿no? entonces para que las personas aprovechen estos grandes descuentos que tenemos ahorita en el gobierno del estado la vigencia de estos estímulos estos descuentos para las personas que deban de años anteriores es hasta el 30 de junio o sea que ya ¿cómo se llama la campaña? tu contribución transforma mi huaca ¿y dónde se pueden integrar? o sea digitalmente porque ya ves prácticamente digital o más rápido es correcto ¿cómo pueden accesar la ciudadanía? ok las personas pueden ingresar a www.finanzasoaxaca.gov.mx y ahí se pueden descargar su orden de pago ya con su descuento con su placa o su esto es para el tema de tenencia es correcto esto es para el tema de tenencia ¿y en qué otros temas hay también estímulos? también tenemos 100% de descuento en accesorios que es un accesorio en recargos y actualizaciones en materia de agua potable por ejemplo ¿no? donde está Zapagua ahí también hay descuentos ¿no? también tenemos el 80% de descuento perdón que te interrumpo el problema el agua es terrible pero hay que financiarlo y hay que cumplir claro es correcto pero ahí tenemos el 100% de descuento también en accesorios o sea en recargos y en actualizaciones es contribuyente cumplido mis únicos pecados son de amor también ya los pagas sí y también quiero aprovechar este pago es el estilo del programa sí claro no se preocupe porque él estaba enviando los ojitos al ahogado del diablo a ver si hay un estímulo también para pensiones alimenticias no no ¿cuántas no puede decir cuántas tres 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 no salimos la tangente bueno pues vamos bueno tenemos esos de tenencia tenemos en materia vehicular tenemos el de agua potable más que nada esos son los más importantes claro el agua a mí me parece fundamental vital carros no todos tienen pero el agua todos la necesitamos no hay vida sin agua sin duda no hay vida sin agua hay un rubro muy importante en el que debieran prestarle más atención porque representa el soporte en la ley de coordinación fiscal para obtener mayores recursos de la federación el pago de impuesto previal es correcto no es decir los recursos federales se dan en función pero hay una coordinación sí claro sí ahí te comento digo como bien lo menciona este compañero esa es una apuesta tributaria totalmente distinta la estatal el municipio es el que lo recauda nosotros sí tenemos coordinación con ellos porque nosotros somos los que enteramos a la federación cuánto se recaudó por cada municipio del impuesto previal y agua potable cuando no está el organismo de agua del estado ¿no? ¿por qué es importante? pues eso es una variable que usa la federación para calificarte a ti como estado tus esfuerzos recaudatorios entre más recaudas más participaciones generaciones eres acreedor entonces por eso es muy importante la política pública y fiscal que traemos es fortalecer los ingresos propios para que podamos ser partícipes de más recursos federales ¿no? es correcto entonces en ese sentido pues nosotros sí tenemos coordinación con todos los municipios en que se entera a tiempo la información porque esto es este y no, es fácil ¿no? porque Oaxaca 590 es un mundo no, nada fácil nada fácil es un mundo en ese sentido también hay un rubro muy importante que les puede permitir mayor captación de recursos porque el 85% del territorio es tierra social que no paga impuesto predial ¿no? entonces habría que analizar ¿no? nosotros como integrantes en mi caso soy el coordinador general del movimiento social ciudadano unidos por Oaxaca le hicimos una propuesta al gobernador en ese sentido de un programa estatal de atención a núcleos agrarios ejidos y comunidades precisamente para lograr mayor recaudación fiscal a efecto de otorgar facilidades con base en la ley para transferir de tierra social a propiedad privada para el protocolo ¿no? si le interesara pues podemos platicar con los expertos que dominan el tema ¿no? si yo creo que en su momento se haría un un análisis donde si se podría donde no creo que me parece no soy experto en ese tema pero me parece que hay reglas muy estrictas en el tema de agrario pero también se podría ver en su momento por supuesto otro tema ya que estamos en lo que es Oaxaca ¿cómo ves todos estos temas de inversión que se están generando? ya se comentó hace rato de el transísmico todas las inversiones que están sobre todo en el ismo pero en general en Oaxaca la conclusión de las carreteras ¿qué papel está jugando el estado Oaxaca a través precisamente de finanzas para el financiamiento? darnos tu opinión sobre eso creo que es interesante importante sobre todo por tu condición que tienes en el gobierno Sí, por supuesto miren todo el tema de me enfocaré en el tema de Salina Cruz el tema transísmico pues es un proyecto macro o sea no es ni nacional es un proyecto global el cual no tengo la menor duda que va a llegar a ser pues un detonante económico en todo el ismo y en todo el estado ¿y la región sur sureste? Es correcto entonces yo creo bastante acertados esos proyectos ¿por qué? porque la intención o yo creo que así lo veo yo es obviamente que detone económicamente pues la zona pero que también se desarrolle como bien lo dice el compañero se desarrolle para toda la gente que vive ahí pues ¿no? porque muchas de las veces pues sí se detona pero pues para los empresarios ¿no? para los grandes empresas pero aquí la intención y el objetivo es que se mejore la calidad de vida de todo el ismo y de todo el sur sureste pues ¿no? ese es realmente el objetivo y creo que es muy acertado lo que está haciendo el gobierno federal y obviamente pues que también el gobierno estatal neófito como soy en materia contable y fiscal lo único que me atrae son los billetes cuanto más grandes mejor eso sí se me facilita de entender me causa atención ocupación el hecho de que ¿cómo impartará en materia tributaria la creación de los 10 polos de desarrollo en el marco del proyecto insignia del corredor interoceánico beneficiarán a Oaxaca en materia tributaria por supuesto a pesar de los estímulos o por los estímulos precisamente que se están otorgando sí, mire yo creo que el tema de la detonación económica de los polos obviamente pues van a tener gente trabajadora esa gente trabajadora pues va a darle pie a la contribución del impuesto sobre nómina en nivel estatal hablando en nivel estatal ya trae una serie de estímulos la Secretaría de Hacienda para los primeros seis años un acuerdo que salió hace ocho días la Secretaría Buen Rostro lo dio a conocer entonces obviamente también el Estado va a otorgar estímulos a las empresas generadoras de empleos obviamente ahí viene una regla de operación que apenas se van a ir viendo nosotros ya estamos construyendo también pues obviamente para el próximo paquete fiscal pues se tiene que se tendría que ver toda la parte del estímulo estatal a las grandes empresas y por supuesto que meter recaudación pues nos va a beneficiar muchísimo porque entre más empresas tengan más empleados pues van a generar más contribuciones y fuera de lo tributario pues más bien está indiscutible un gran impacto social positivo es correcto esto es bastante interesante y nos llevaría no solamente este programa sino muchos más para que ustedes se vayan enterando cómo es este maneje de las finanzas de un gobierno y sobre todo como lo dice el subsecretario de ingresos pues bueno nuestros impuestos vaya que que sirven y de mucho pero pues nuestro peor enemigo en la etapa digital siempre ha sido el tiempo y así lo sigue siendo y el subsecretario Hegner nosotros siempre cerramos la mira con un mensaje de nuestro invitado así es de que es suya la cámara es suyo el micrófono envíale usted un mensaje a quien quiera usted enviárselo a los contribuyentes sobre todo y lo que usted tenga que decirle dígaselos por favor pues muchas gracias pues bueno quiero aprovechar el espacio que me otorgas pues para refrendar perdón el tema de los estímulos que aprovechen están a tiempo para las personas que deben años anteriores tienen hasta el 30 de junio para aprovechar estos descuentos y las personas que van al corriente pues tienen hasta el 22 de diciembre tenemos call center tenemos la página de internet tenemos más de 1108 puntos de pagos a través de pago en línea en tiendas de conveniencia en supermercados farmacias bueno muchísimos tenemos 6 3 y 6 meses sin intereses también ¿no? HCBC IVA Norte para que los contribuyentes aprovechen y pues nada darle las gracias por este espacio en verdad a nombre de el gobernador en primera instancia el maestro Salomón Jara Cruz y también en segunda instancia del secretario de finanzas el maestro Farid Acevedo López y por supuesto de un servidor gracias es muy grato estar aquí con ustedes que no sea la primera ni única vez pues si me invitan aquí estaremos ¿no? secretario no por supuesto nuestro interés y compromiso social responsable profesional ético es precisamente contribuir con pueblo y gobierno a que las cosas mejoren y le va bien a los gobiernos le va bien al pueblo es correcto he dicho la verdad espero que votes por mí yo estoy contigo gracias yo también ya tengo ya tiene por supuesto por lo menos tenga tres votos y le dan cuatro votos a mí de Doris y de Sergio gracias gracias pero para que más o que mi corazoncito late pero que quieres como ciudadano no bienvenido que gusto de veras gracias gracias muchas gracias por la invitación ya lo dije lo reitero muchas gracias y ojalá podamos seguir dialogando yo creo que sí estamos en sus órdenes el tener aquí la presencia del subsecretario de ingresos de finanzas del gobierno de la primavera pues es y dice mucho precisamente con este acercamiento con los medios de comunicación pues aquí estamos con ustedes como todos los lunes seis de la tarde les invito a que el próximo lunes nuevamente nos vuelvan a acompañar a brindarnos el favor de su preferencia y la deferencia para con estas tres plataformas regeneracionpluralidad.com.mx mujeres.com e editorial corporativo de medios de comunicación con smc noticias y radio superáceo así es de que hermano Raúl muchísimas gracias claro gracias a ti y a contra gracias gracias queridos hermanos y pues nuestra gratitud y reconocimiento por esa sensibilidad gracias más que funcionarios son servidores públicos es correcto y eso no hay que perderlo jamás y requiere un manejo inteligente y humilde totalmente de acuerdo muchas gracias pues ahí estamos nos estamos escuchando viendo el próximo lunes que tengan una excelente tarde hasta la próxima editorial corporativo de medios de comunicación presentó